¡Hola! ¡Tan grandes llorones! ¡Ja, ja, ja! ¡Abrazos mal para ellos! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! El llorón de la presa le ponemos para allá. Tenemos el llorón de Oriente, la llorona de Oriente. ¡Ja, ja, ja! 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 Se parece a una chiquillada, pero es que... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, la suela no era! ¡No era no suela! Yo les digo que no llores, que primero Dios un día... ¡Sí, vamos a llegar todos! ¡Sí, vamos a llegar! ¡Sí, vamos a llegar! ¡Sí, vamos a llegar a grabar la canción de la Plaga! ¡Ja, ja! Mira lo que yo más puedo extrañar es ver a Maynor grabando a Mario. ¡Nah, pero está chulo que se ve hablando con Max ahí! ¡Ja, ja, ja! Por eso llevo un buen recuerdo. ¡Ja, ja, ja! ¡Otra bebé! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡El micrófono está más abajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ella lo enseñó a cantar! ¡Ah, bueno! ¡Ah, el recuerdo está bebé! ¡Entonces! ¡Héctor! ¡Ya mañana parten! Estuvieron cerca de un mes acá, ¿verdad? ¡Ajá, 26 días! ¿Cuántos, veinticuantos? ¡Veintiséis días! ¡Veintiséis días! ¡Veintiséis días! Después de 26 días, uno llega hasta acostumbrarse, quizás... o a desesperarse, cualquier de los dos. ¡Ja, ja, ja! ¡A acostumbrarse! ¡Ajá! Sí, porque él ya caminaba cada rato, me la daba como ya barrumbo. ¡Ja, ja, ja! Al principio, varios días, así. ¿Al principio caminaba? ¡No me hagan a Alejandro! ¡Mire, ve! ¡Ah, ok, ok! Parece, parece el filimón con el otro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Yo nunca lo vi. ¿Será porque no lo salgo yo? ¡Ja, ja, ja, ja! Pero un ratito regresó. O sea, estábamos aquí dentro de la playa y aquí no se iba a Palacena. ¡Palacena! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Ok, ok! ¡Es que nunca se perdió! ¡Es que ha encontrado! ¡Es que ha encontrado! ¡Es que ya conoce, ya no caminas! ¡Ja, ja, ja! ¡Es que andaba buscando las chicas en bikini! ¡Pero cuando aquí somos de campo! ¡Porque andaba buscando la hacha, la tumba y todas las cosas para ir con la barra! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No le encuentro a estos chicos! Bueno, entonces Héctor, palabras de despedida. ¡Pues ya lo esperamos realmente! ¡Héctor! ¡Que me ayuden! ¡Aquita irá a Taballo a verme! ¡Ere, que yo quiero ver a Héctor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque siempre lo salva Mario! ¡Que chille! ¡Que chille! ¡Sálvame! 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 ¡No, pues está encantado! ¿Te imaginas conocer todas esas áreas que ni de broma pensé yo qué? ¡Equipiar! 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 ¡Déjenos que lloren! ¿Qué? ¡Equipiar! 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 Y agarra a un hombre para llorar. Sí, 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 sí. Es normal entonces… ¡Es como la Jenny! Un chorón. Un chorón. Un chorón. Un chorón, un chorón. ¡Ah! Ok. ¿En el chorón? Ni la chorón! ¡Llorar no hace claro! Llorar no hace claro! ¡Moranda de un hombre o de una mujer! y con solado vos igual que él y entonces hector palabra de despedida y qué le pareció estar en el sabor 4k qué impresiones buenas y malas se lleva porque también hay cosas malas no hay malas también no te caímos bien claro está que todos tienen su carácter, su modo y sus pasos vas a huevo porque hay que destrozar y todo sale bien y en las plásticas no respetamos y nada más respetando la línea y sus pasos todo bien si yo ni caso bien pero no este no va muy bien no les agradecemos mucho a todos te agradecemos a usted Jonathan a Jansi que la verdad son unas excelentísimas personas muchísimas gracias a todos este y cuando gusten ir allá tienen su casa cualquiera de ustedes la verdad gracias y la verdad que no hay nada que agradecer porque bueno ustedes nos trataron primero allá como reyes cuando fuimos a nosotros a Puerto Vallarta si algo no sabían nos orientaban ajá si fueron nuestros guías compañeros de viaje aguantaron hambre con nosotros aguantaron hambre con nosotros aguantaron ver a la mona llorando todos los días por el legs los pleitos los pleitos que tenía la bla 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 escondidita cuando íbamos en esos viajes largos como aguantaba si no se como la escuchaba no es cierto hay mucho que comer hay mucho que comer de verdad se come mucho si si se sufre de hambre hay demasiado es más fácil que sufra de un dolor porque pastillas si no hay ahí pero comida pero comida si hay bastante comida para regalar y no 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 decía pues extraño las tortillas calientitas no y de la mano con jonathan los días no 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 se falta nada bueno hambre dicen ellos cuando no comen a tiempo pero como dice usted comida gracias a dios hay hasta de sobra era tanto lo que se comía que no había tiempo yo me he llevado yo me acuerdo que por el viaje cuando fui a Puerto Vallarta me he llevado un botecito así chiquito de efecto bismón así nos hicimos entonces entre todos nos damos frutuos en estos pueblos lo duro fue cuando se termino da y que ese micrófono te estimo de este asunto ah si, 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 conte, conte malo tuyo entonces Mario Paul Gracias a todos y muchas gracias por haber venido conmigo. Imagínense cuando Paul vea ese columpio allá en Vallarta, cada vez va a decir, joder, el columpio del amor. Sí, la Nayeli quiere llorar. Se está enseñando sentimental por todo. Pero quiere llorar porque sabe que se van, ¿verdad? Por todo, por todo. Paul, palabra de despedida para Nayeli. Muchas gracias Nayeli y también a tu mamá te lo voy a agradecer, por toda la atención que nos enviaron. También ustedes, Jonathan, muchas gracias por habernos en las fuerzas. Gracias por aquí en El Salvador. Estamos a la orden, ya saben. Mi casa es tu casa. Así que cuando quieran regresar ya saben que son bienvenidos también. Yo sé que es difícil para una familia así numerosa, pues los viajes, los vuelos, las pruebas, sale bastante difícil. Y en México ahí no se avisan ni nada. Ah, no, nos vamos para allá. Si vamos a California y caen allá. Ah, sí, sí, sí. Y en Tijuana, ¿nos vamos a cruzar la frontera? Vamos a la frontera, Tijuana. Vamos a la frontera. Que conozcan la frontera porque igual está agradable. Arre, mija, vamos. Sí, dice que es agradable. Va a salir sin cabeza ahí, pero está agradable. Vaya, a ver si palabras de despedida de usted para ella y la familia. Ok. Yo lo que le puedo decir es que gracias por haber venido hasta aquí. Para mí ha sido una gran experiencia y una gran bendición también. Porque yo los conocimos sin saber que era lo que nosotros nos iba a cruzar en el camino ni nada de eso, pero Dios puso unos ángeles tan bonitos como ustedes. Y de verdad, de antemano, bueno, no es antemano, pero de verdad, gracias por ser una persona tan maravillosa con nosotros. Nos ofrecieron su casa, sus carros y de todo, pues, la atención. Sus hijos. Sus hijos. Y toda la atención que usted. Toda la atención que nos dieron de verdad ha sido al 100 hasta el día de ahora. Y, o sea, y nos sentimos bien porque después de conocernos en Puerto Vallarta hay harta tenerlos aquí en nuestra casa. Y espero que igual para ustedes también haya sido en su casa y esperamos que esto no sea ni la primera ni la última vez que nos hicimos. Y que los espero mucho y que los espero volver a verlos pronto y que los espero de volver a papá Chávez. Y espero que no me siga traicionando como suegro. Y el otro tampoco. Yo a mi suegra también, ya está linda, nunca había visto nada. Ay, mi cuñado también, mi cuñado. Nayeli, palabra de despedida. Ah, no, yo no. Ah, no, no. No, este... Que igual, que espero que se lo hayan pasado súper bien aquí con todos nosotros. Y, este, y voy a extrañar su vida a despertarlos a todos ahí porque siempre yo subía a tocar en la puerta y todo. Ah, es la excusa que es tu bro. Y lo negaba. Y lo negaba, también. Ah, es la excusa que buscaba. Y estaba como la que lo veía en el comando. Que vuelvan pronto y pues lo voy a extrañar igual. Y nosotros al seré, a todos. No me vas a extrañar, ¿no? Ah. Ah. Cantarle, cantarle Esteban, Angel. Ah, sí. Esteban, Angel. Ah, bueno, sí, Esteban. Ah, San, que bien. Ah, ya estuvo, ya. Ya, ya vamos a estar. Ya estuvo. Luego yo le digo a... Usted, señorita. ¡Almarie! A ver, ¿qué? No, pues, para mí ha sido un gusto, un placer habernos conocido. Aunque no es de América, pero tengo que ir a buscarme. ¡Almarie! 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 Y le vamos pronto, con que Dios nos ayude a quand on everything we talk about. Y gracias, Blancita, porque... ...un ángel seriosa. A mi gente con nada, una persona oades humilde. Sí. Y trabajadora también, se le quieren mucho. También, yo a ustedes, a todas. Mexican, Almarie, brightyn, a todas. Ah, gracias por la birria. Qué rico estaba Ah, Wendy Cierto, si mañana se va también Wendy, ¿por qué no te queda más tiempo? Pues hasta el 10 te va a bus Sí, pero es que tengo que ir No, velo de menos, después manda las cosas Con otra gente Pues sí Mañana Mañana es Cuatro, cinco Cuatro Te va mañana, va a entregar lo que va a entregar Y te va a venir otra vez el siguiente día ¿Puedo hacer? Sí, pues sí, y aquí salí para allá de una vez ¿Puedo hacer? Ajá ¿Tú no vas a dejar a Mario? Sí, a dejar a Mario, luego se viene, va No, Abby Abby es buena onda porque agarra el ambiente De todo, se acopló así como Desde el primer día se acopló a la plaga Pues entonces probablemente convierte Como alguien más de la plaga Aparte que, cuela, qué oficiosa esta mujer Sirena Se mira así toda fresona Pero sí es oficiosa De todo, sabe ¿Y las hamburguesas que hizo? Oh, gracias por las hamburguesas, qué rica estaba Sí, estaba rica ¿Y no se raja nada? Cabal Sí, no se raja nada Está siempre como la mona Bien parada, activa Así Me gusta ella porque hace de todo Muchas gracias, me entiende A ti, a tu esposa Y a todos ustedes Muchas lindas personas Este Ah, pues a mi papá, dígale gracias Y gracias a tu plataforma Que puedo conocer lindas personas Como los conelos Hasta el amor quizás conoció aquí Y mira el gordomelo Si hace todo Yo lo estoy esperando Es que dice No, yo a uno de ellos me dije Ojalá y si pudiera ver al gordomelo Porque también lo querría Ah Declaraciones Ajá Dice Dice La primera noche que vino Como que nos asustó Se le metió al cuarto Se le metió al cuarto Se le metió al cuarto Se le metió a la cara Verdad que en un cuarto de esos se asustaba Ajá Y como en la madrugada Voy empezando a sentir ¿Cómo le hacían? Ah Se trajo el inflable Gordomelo Aquí hay una teoría Como Mario y Gordo Quedan en la misma zona Esto es el grato Creo que hay que buscarlo De cuarto Dice ella que pensaba Que estaban trabajando 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 Con el real Y ya estaba Y ahora A buena mañana también Y yo decía Y este y este Se despedía Y yo Todo me quedaba Sí, pues sí, pero muchas gracias por abrirles las puertas de tu casa, ¿me entiendes? Ya saben. Y los quiero mucho a todos, los siento como mi familia, ¿me entiendes? Los conozco detrás de una plataforma, ¿me entiendes? No los conocía así, pero son unas lindas personas. Muchas gracias, bonita. Muchas gracias.